Estamos de regreso amigos, ahora sí vamos a cambiar de color la nota de tiempo extremo. Un poquito más contentos. Un poquito más contentos, de verdad, bueno. Y vamos a ver lo que no se vio, ¿de dónde? ¿De qué? De la ruta panamericana Nike SB. Nike SB, Nike SB. ¿Ves una sonrisita? ¿Ves una sonrisita? Pero qué hermosa se le ve. ¿Qué pasa chicos? Una discusión pequeña. Al otro bloque todavía. Al otro bloque. Entonces chicos, no se muevan que esto es la ruta panamericana Nike SB. ¿Está bien? No. ¿Qué? ¿Qué vamos a ver en la ruta panamericana? Vamos a ver skaters. Vamos a ver chicos manejando el skate. Pero qué maniobras que hacen una vez más. Yo sorprendido. Aparte que la primera vez que en el programa hicimos una nota sobre esto, me pareció un monstruo todo lo que se puede hacer con un skate. No, me gusta. Es más, puedes agarrar el choro y meterle en la cabeza. O sea, puedes hacer y todo. Ahora hay que caminar con el skate. Sí, la mano cuando estoy insegurita. Imagínense chicos. Entonces, aparte de esto, ¿dónde tienen que escribir? Escríbenos a nuestro Twitter. Arroba Tiempo Extremo TV con el hashtag Tiempo Extremo. Y escríbenos todas tus sugerencias. Las cosas, dónde quieres que vayamos. Qué cubramos el evento. Quizás un poco de turismo en tu provincia, en tu ciudad. Así que Tiempo Extremo está ahí. No te muevas. Exacto. Así que no te muevas. Lo que no se vio de la Ruta Panamericana Nike is B. Y seguimos con Tiempo Extremo aquí en la Supercola de este evento. La Ruta Panamericana de Nike is B para todos los skateboarding que están aquí esperando. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué esperan ver el día de hoy? Puta, espero ver un flip switch, un long backside de Luan. Ay, ay, ay. Claro que sí. Después otros movimientos. ¿Desde qué hora están esperando ustedes, chicos? Media hora. Reciben nomás. Todo está perfecto. Todo está bonito realmente. Y continuamos con la cola de nosotros. La Ruta Panamericana de Nike. Si noves pens休息as. Si noves pensamientos. Así que noviembreán de Nike. Sol Changeo Corona de Nike. El truco. El truco. ¡Gracias! 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 ¡Cookley! ¡Qué cosa! ¡Qué divertida la nota! ¡Me encantó! Lo que vimos me pareció un monstruo ver a skaters nacionales e internacionales. Aparte que ¿sabes qué? ¡La presencia de nuestro querido amigo a quien tenemos que saludar! Un rayito... A ver, ¿cómo se saluda?, ¿cómo se saluda? pero toma aire, toma aire y... ¡Un saludo para Valentino! No así no... ¡Un saludo! ¡Gracias! Respira... Un saludo muy especial para Valentino Larrosa... Nuestro reportero Especial de Tiempo Extremo Muy bueno Así tiene que decir No Valentino, muchas gracias Fue muy bueno Valentino, Valentino Muchas gracias Tiempo Extremo Nos vamos a conversar Chicos, no se muevan Que esto tiene para más Todavía falta Tenemos mucho por mostrar Tiempo Extremo